¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Con quién tengo el gusto? María Paz María Paz ¿Cuántos años tienes María Paz? Veinte ¿Veinte años? Sí ¿Tengo tu consentimiento para esta plática? Sí, sí, sí No quiero pedos María Paz, ¿eres de aquí de Asunción? De Fernando de la Mora Fernando de la Mora Sí Ok Ah, ¿todos son de Fernando de la Mora o qué? Mira, él es un tenor mexicano Fernando de la Mora es un cantante de ópera mexicano Sí, sí, de verdad Muy bueno él, chequenlo en YouTube Fernando de la Mora, ¿él quién era? ¿Eh? ¿Quién era Fernando de la Mora aquí en Paraguay? Ahí vives Tienes que haber visto una estatua de un cabrón en un caballo a huevo O sea No, no sabes quién ¡Ah! Algún héroe, ¿no? Que dio su vida para que tú seas libre Sí, 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 sí Algún héroe interesante Algo, sí No te apures Luego investigo yo quién era Fernando de la Mora Y qué tan lejos está de Asunción En media hora Ok, no está tan lejos, perfecto ¿Y a qué te dedicas? En ahora mismo trabajo de mantenimiento ¿Mantenimiento? Sí ¿Qué es mantenimiento aquí? Una forma elegante de decir limpiadora Ah, es lo mismo que allá Ok Es que te iba a decir, en México son los conserjes, ¿verdad? Pero no sabía Limpiadora Yes ¿En una fábrica, en una escuela? En una escuela ¿En una escuela? Sí ¿De qué primaria, secundaria? De los dos No Son los más hijos de puta, los niños Sí ¿Qué es lo más ñero que te ha tocado limpiar, lo más feo? Cagada Cagada En los baños Bueno, ahí va la caca, ¿no? Sí, pero Pero no ¿Dónde debe ir la cagada? No en el váter No ¿En dónde? Porque son niños, entonces agarran y embarran todo el baño ¿Por qué? No tengo idea, pero ¿En las paredes hay caca? Sí Y hay papel higiénico Bola de papel higiénico adentro del váter y es difícil de sacar Y con cagada atrás Con cagada, claro Sí ¿Cómo se saca un papel? ¡Oigo! Es algo que nos puede servir a todos, cabrones ¿Cuál es la mejor manera de destapar un váter? Está el que se destapa normalmente, pero le giras la parte Del palo solamente Y le metes hasta el fondo No le sacas y tiras rápido Claro ¿A las cuántas veces aprendiste Que tenías que ir con la boca cerrada? A la segunda ¡Oh! Hubo un primer accidente Obvio ¿A qué sabe la caca? Te vomitaste ahí mismo, obviamente No, voy a omitir esa respuesta Voy a omitir esa respuesta horrible ¡Wow! Si te vomitaste Ok Ahora, no Hay una teoría en internet Así en los foros Que la lógica no es mala Que decían El perfume huele muy rico Y sabe muy feo El jabón huele muy rico Y sabe muy feo La caca Huele muy feo ¿Qué tal? ¿Qué sabe rico? Tenía la duda Pero no te voy a preguntar Entonces ¡Oh! Aprovecha los que están botaneando Y Ok Entonces te ha tocado limpiar Popó Que es lo más feo Sí, sí Pero mínimo era de niño ¿No? O sea Imagínate en una cantina Con un señor borracho Ahí cagando Y yo hablaría con los papás Del niño que echó caca En las paredes O sea Si está bien Jeffrey Dahmer Güey O sea Sí, sí Pero como son los papás Danes Es que mi niño Hace como la pintura rupestre Con caca ¿Cuántos años llevas trabajando En mantenimiento? Un año Un año Ok ¿Y estás haciéndolo Para pagarte la escuela O por qué? Para pagarme la facultad Sí ¿Qué estás estudiando? Artes visuales ¿Sabes qué es lo peor, Franco? A ver Creo que la mayoría de la gente Acá se ensaya Antes de venir Si llega a tocar esto Y justamente me ensayé ¿Cuándo iba a venir? Y dije Si Franco me pregunta ¿En qué trabajo? ¿Y qué estoy siguiendo? Se va a reír mucho de mí Y fue la reacción Sí ¿Es como pintura? Sí Guau No, no es con caca ¿No te ha pasado Que estás pintando Si algo con color café Y dices No, no mames O sea No puedo, no puedo Sí Te voy a decir Tu nombre Perdóname otra vez María 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 Te voy a decir algo Te prometo Que un día va a valer la pena Te prometo Que un día Te vas a acordar De esas cagadas Y uno nunca sabe De dónde viene la inspiración Pero prométeme Que un día Cuando estés pintando algo Vas a pensar En mí Y en la caca Quiero esa asociación Y me mandas foto De lo que pintaste ¿Va? Ok, ok El aplauso fuerte para María Una pregunta ¿Puedo quitarme una foto? Sí, sácatela Póngala, póngala Esa chingola María María Te lavaste las manos hoy Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Yo no me las lavé Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Muy bien Me llamo Sven ¿Cómo? Sven Sven Así mismo ¿S-V-E-N? Así mismo Ok, como Sven Goran Eriksson Así mero ¿Es profe? No, así mismo Ah, ok Sven ¿De dónde es ese nombre? Mis papás O sea, mis abuelos Eran de Noruega ¿Noruega? ¿Sí te ves noruego? Sí La barba abundante Y Sven ¿Cuántos años tienes? Tengo treinta y... Treinta y cuatro ¿Treinta y cuatro? Treinta y cuatro Sí ¿Por qué dudaste? No recuerdo cuando... Ya, no sé El nerviosismo Ok, Sven Este... ¿A qué te dedicas? No me acuerdo Soy ingeniero en sistemas ¿Ingeniero en sistemas? Sí En sistemas informáticos Ok, en sistemas informáticos O sea, les hablas a las compus Sí Sven Estás compitiendo Contra caca en la pared O sea... No, 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 no Lejos 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 Necesito que confíes en mí Y que sepas que vamos a salir adelante tú y yo Sven Ok Sven, dime tus dos pasatiempos favoritos Y ajedrez y pádel Soy aburrido Ajedrez y pádel Sí ¿Es el que es como tenis? El tenis con pared Con pared, ajá Sí, sí, sí No sé, igual luego les confirmo Pero tengo entendido que esa madre la inventaron en México Y nunca nadie lo jugó Y lo hicieron famosos los argentinos Joder, puta Y aquí también Sí Ah, bueno, es que ustedes y argentinas se pelean por todo, cabrón Pero bueno El ajedrez y el pádel El ajedrez, ¿de dónde te salió el amor por el ajedrez? Indistinto, fue hace tiempo Como estaba viendo partidos en línea Entonces decidí aprender y... ¿Quién es el pelé del ajedrez? Hoy mismo es Magnu Cárcel ¿Juan qué? Magnus Cárcel Ah, Van Lúquerque Magnus 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 Cárcel Ok, ¿de dónde es él? Noruego Ah A lo mejor puedo si te gusta el ajedrez, güey Porque está en tu sangre, en Noruega ¿Y el de la historia, el más chingón? Y podría ser... Está considerado hoy mismo el uno de los mejores ¿Magnus? Sí Y un estadounidense que se llama Robert Fisher Ok Entonces ando perdido Yo había un güey que se llamaba Gasparov También Ah, ok, gracias También, también Se me quedó solo porque sonaba Gasparín Y Padel Sí, sí Tengo ni puta idea de qué preguntarte, Sven ¿Te parece bien si nos besamos para romper la tensión? Fuerte el aplauso para Sven, gracias por hablar conmigo, Sven, gracias Ya no, ya no Me fui, me fui Es que dije, no sé nada de ajedrez, no sé nada de pádel, esto ya valió madre Aparte es noruego y de por sí batallo con el guaraní, lo imagínate con el noruego ¿Con quién tengo el gusto? Con Sebastián ¿Cómo? Sebastián ¡Sebastián! ¡Uy! Sebas Yo tenía un vecino que se llamaba así como tú Pero, nada, todo bien con él, todo bien, nada Todo bien con Sebas Sebastián, ¿a qué te dedicas, Sebastián? Tengo una tienda de skateboarding Ah, cabrón, de skateboarding Sí ¿Tú patinas? Sí Ok Patinado ¿Por qué te agarraste la panza? Ah, ok, ok ¿Sí afecta? O sea, si yo quiero aprender, ya valió madre Sí La espalda Me estás diciendo gordo Ok, murieron mis sueños de ser el Tony Hawk mexicano Y, ok, tienes una tienda de patineta ¿Se patina mucho aquí en Paraguay o...? Sí Ok, porque digo, no sé, cuántas vendas al día Y, ahí vamos ¿Qué es lo más caro de una patineta? Los ejes, la base ¿La base? O sea, la tabla no Más o menos Ok ¿Cuál sería la diferencia entre una tabla y los ejes? Y la tabla puede valer 180 y medio Y los ejes de 500 mil ¿500 mil? Sí, es un departe caro y no es para vados Ah, hay una gran diferencia, cabrón O sea, de 189 hay 500 mil Digo, más de 100 ¿Y qué te dio por poner una tienda de ese pedo? Y desde chico por los juegos de Tony Hawk ¿Por los juegos? Sí No me jodas, ¿cuál era tu favorito? El American Westland Ok, me la pelas en el underground de Tony Hawk Así No tienes idea En el hotel jugamos Cuando quieras, güey Cuando quieras Y si quieres también jugamos el Tony Hawk También Si no Si va a putear es hasta el final ¿Con quién vienes hoy, Sebas? Con mi novia ¿Dónde está tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Dana ¿Dana? ¿Puedo hablar con Dana un momento? Sí Voy a llorar ¿Qué dijo? Va a llorar ¿Va a llorar? ¿Por qué, Dana? ¿Te da mucha vergüenza? No hablamos, no pasa nada Ella es la que tiene más vergüenza Te da pánico escénico Es normal, no te apures Me casé con una igual No te mortifices, sí ¿Cuánto llevan de novios? Casi cuatro años Uy, bien ¿Y para cuándo, culo? ¿Ya tiene anillo, Dana? No Bueno, Dana No te queríamos decir Pero Sebastián y yo nos pusimos de acuerdo hace rato ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! 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 Sebastián, déjame usar una que me aprendí ¡Qué tembó que sos! ¡El aplauso para Sebastián, carajo! ¡No! Fue hermoso, fue hermoso Hola, ¿con quién tengo el gusto? Yo me llamo Agripino ¡No! ¡No! ¡No mientas por convivir! ¿Cómo te llamas? Mojóncio, mojóncio, mojóncio ¿Cómo? Mojóncio Chucho, te dicen que viejos drogadictos no ¿Cómo se llama mi hermano? Toño, Toño Toño Arevalo ¿Toyo? Toño, Toño Toño, Toño Así es, José Antonio ¿Cuántos años, Antonio? 5, 3 53 53 años, ¿con quién vienes? Vengo solo No me jodas De verdad Porque te está grabando el güey de al lado Sí, sí Son compañeros Nos hemos encontrado acá Y ya ¡Ah! De verdad es que ¿Eh? Así es ¿La gran Gaby? Sí, hablamos con cualquiera Así es Ah, ok Ya, ya, ya Se hicieron amigos Así es ¿A quién en el show? Sí, lo que pasa es que yo hoy día no iba a venir ¿Por? Porque yo intenté comprar Tres veces Entrar en todos los shows Mientras salía en las redes Para comprarlo Y hoy día me pasaron la voz que había entrado Y vine Y la compré ¿Aquí directo? Sí, pero me rompieron el corazón aquí ¿Por qué? Sí Esa señorita que está allá Me rompió el corazón ¿Por qué? A ver, espérate Fírmale a ella No, mentira No, ella no Lo que pasa es que Me hicieron creer que mi entrada por media hora Me daba acceso al Meet & Greet Y yo por media hora Como había comprado la entrada hoy día Pensé que de verdad Podía ir a tomar una foto contigo allá Ajá Y mi amigo de acá de costado se la tomó El señor de costado también se la tomó Y yo no Entonces Pero a ver, espérame ¿Te vendieron el Meet & Greet? Yo no vendo el Meet & Greet Para mí la grid también Malo Y entonces por media hora Pensé que te iba a dar un abrazo Y que me iba a tomar una foto contigo Yo voy para allá ¿Y si chingo? Eh, ¿cómo está? Pérame, déjame ir con Antonio Mi bandera peruana ¿Eres peruano? Sí, de Hablando Huevadas No me digas Saludos a Hablando Huevadas Que están viendo este cabaleteando Ah, chingay, ¿el escudo? El escudo no Esa es una bandera de paz La bandera del escudo El escudo peruano es cuando es una bandera de guerra a veces Ah Eh, sí ¿Es para mí o es tuya? Es tuya, es para ti Ah, ok Entonces déjame Para que no le vaya a pasar nada Pero yo soy peruano Pero ya tengo 7 años Y también soy paraguayo ahora Eso chingón No, ¿dónde? ¿Quién te tomó la foto? Primero, déjame Perdón, Isabel, perdón Déjame te doy un abrazo Bicho peruano Ahí está ¿Nos toman la foto, por favor? ¿Quién te va a tomar? Acá ¡Que viva México, cabrones! ¡Eso chingada madre!